Pues te lo dedicamos. Feliz año, María Serrano. Aquí está el villancico de los Golden Apple Quartet. Navidad, ya está aquí. Soy feliz frente a la televisión. Las burbujas del cava se visten de gala y brindan por mí. Brindan por mí, hijo, qué bien. Ya es Navidad, soy feliz. Si repito en el video de la empanadilla, me parto de risa, por Dios. Pero mi favorito es el del finiquito en forma de simulación. Superguay. Ya es Navidad, soy feliz. No es un día cualquiera reparte unos sobres donde hay para ti. Y mil deseos de amor y de paz. Eso sí, mucho cuidado con factura y sin defraudar, sin defraudar, nada en ver, nada en ver. No es un día cualquiera. 15 Navidades a tu lado. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos. A ver, bonito, ¿tú qué le vas a pedir a los Reyes Magos? Pues yo quiero un camión, una videoconsola, un libro de economía aplicada y todos los éxitos del pari. Para, para, que estamos en crisis y no hay dinero. Para tanto, pides solo una cosa. Vale, pues entonces quiero fútbol y más fútbol. Tablero deportivo. Después de la tregua navideña, vuelve el fútbol este fin de semana. El sábado con el Málaga Atleti.